¿Qué es el partido Brasil-Bolivia? A Messi con Muriel. Óyase bien, parece un exabrupto, pero así es como lo vamos a comparar. Messi con Muriel, Di María lo vamos a comparar con James y a Kun Agüero lo vamos a comparar con Falcao. Nuestro software Football Manager tiene ese dispositivo analítico desde el punto de vista de esas estadísticas. Y entonces empecemos con Guti Pedio, que es el hombre que maneja la computadora y que se sabe todos los pasos de la complejidad que hay que interpretar de nuestro software único en el país. A ver Guti. Guti Pedio le gana a James. Sí, señor. 15 a 12. 15 a 12. Ok, que es interesante. Ok. Mientras que James le gana en la visión, 17 a 15. Es decir, la visión del juego. Sí, señor. Ok, 17 a 15. Eso es muy importante. Sí, señor. En la parte mental vemos a un James Rodríguez con 14, mientras que Di María tiene 12. O sea, James es más fuerte mentalmente que Di María. Dos puntos de diferencia. Ok. Y en la parte aérea, en el cabeceo, James le gana por dos puntos. Y cabeceo James le gana a Di María. Sí, y en la parte técnica, James le gana por dos puntos a Di María. O sea, que en esa posición, porque tengo entendido que James iría por la parte derecha y Di María entraría por la izquierda. Sí, señor. Esa es la disposición. Y en la parte de ataque, James le gana por un punto a Di María. James tiene 15 y Di María 14. O sea, fíjense ustedes. En ese comparativo individual de los tres atacantes, James le va ganando a Di María. Ok. Vamos con Muriel y Lionel Messi. Y Lionel Messi. La gente dirá, no debe haber esa comparación, pero tenemos que hacer un promedio diferencial. Y eso es muy importante. Messi, Muriel. Ahora, no sabemos, porque todavía no está confirmado Colombia. Por ahí, pudimos escuchar en los autoparlantes del estadio Arena Fontanova, la probable alineación y sería el tridente. Muriel, Falcao y James Rodríguez. Ok. Bueno, entonces vamos Muriel-Messi. Sí, señor. Vaya, qué comparación. Messi le gana a Muriel en la defensa, 5 a 0. Muriel. No, Messi le gana a Muriel en la defensa, 5 a 0. Pero un atributo de defensa. Pierde con Muriel en la parte mental. Muriel tiene 2 y Messi tiene 10. Parte mental, porque Messi tiene su desarreglo. A él se descontrola. Él se deprime a veces cuando ve que sus compañeros no funcionan. En la parte física, vemos a un Messi con 15, mientras que Muriel tiene 13. Físicamente mejor Messi, ajá. En la parte aérea, aquí Muriel le saca 2 puntos. Muriel tiene 10 y Messi tiene 8. Ok. No son buenos los dos, pero Muriel gana en lo aéreo. Ok. En velocidad, son similares. Tienen 16 cada uno. En visión de juego, arrasa a Messi y a Muriel. Tiene 20, mientras que Muriel tiene 13. En técnica, también le gana. Tiene 19, Messi y 15, Muriel. Y en ataque, también le gana el jugador argentino 18 a 14. Bueno, entonces fíjense. James le está ganando a Di María, pero Messi le está ganando a Muriel. Era fácil suponerlo. Pero hay que algunas características lo supera Muriel. Y vamos a ver cómo explota cada uno. Yo creo que Muriel, de alguna manera, va a filtrar defensivamente en primera instancia, en la salida de Messi. Puede filtrar defensivamente a Messi. Y ya después vienen los volantes. Creo que Barrio sería el encargado de filtrar a Messi. Y desde luego los dos zagueros centrales. Bueno, entonces vamos con el Kun Agüero y Radamel Falcao. En defensa, 5 y 5. Están empatados en defensa. Muy poco defensivo. Ellos no son muy eficaces en la defensa. En la parte mental, también son similares, 14 y 14. 14 y 14. En el físico, Agüero le gana por 2, 15 a 13. Físicamente gana Agüero. Y en la parte aérea, aquí Falcao saca una ventaja de 14 a 10. 14 a 10. Y yo creo que Falcao es un poquito más bajo que el Kun. Falcao mide 1,77 y el Kun mide 1,72. Es más alto que el Kun Agüero. Ok. La velocidad le gana Agüero 16 a 12 a Falcao. En técnica el Kun le gana 17 a 14. En visión empata en 14 a 14. Y en ataque gana el Kun 17 a 16. Están más o menos parejos. Si hacemos la suma total de los factores y la dividimos, hay un promedio más o menos cercano en cuanto a virtudes de los dos jugadores. Yo creo que la parte física, vamos a recordar la lesión de Falcao, lo marcó muchísimo. Mientras que Agüero no ha tenido lesiones tan graves como las de Falcao. Y uno presume, bueno Falcao, ya hablando un poquito tangencialmente, Falcao no fue un chico mal alimentado. Porque su papá ganaba billetes. Él fue un buen futbolista y estuvo jugando de titular en varios equipos. Por ejemplo, yo no utilizaría el déficit en teteros a Falcao. Pero sí el Kun Agüero luce como físicamente más fortalecido porque pues los argentinos comen carne todos los días. Y de pronto no sé en teteros quién ganaría, si un bebé argentino o un bebé samario. Bueno, señoras y señores, hasta ahí. Vamos poco a poco haciendo los comparativos sectoriales para ir más o menos calculando el grado de eficacia con que se podría manejar la contienda entre la delantera argentina y la delantera o el ataque colombiano. Dejémoslo ahí.